cadenas de oro 129 dólares 69 dólares baratas son baratas pero parece que no son de oro porque si fueran de oro no valiera en ese precio 49 dólares una pulsera no no son de oro 129 dólares 129 dólares cadenas de imitación de oro ahí venden comidas desayunos aquí estamos en la calle de lancy la calle de lancy la calle se llama de lancy la calle de lancy en la calle de lancy de lancy street la calle de lancy en tnt la calle de lancy de lancy street de lancy street en la calle de lancy la calle de lancy dalej sa staffing barais Veráison Wireless. Veráison Wireless. Veráison Wireless. La calle de Lancie. La calle de Lancie. Pizzería a dólar. Pizzería a dólar la pieza. La calle de Lancie. La de Lancie Street. La calle de Lancie. La calle de Lancie Street. El puente de Williamsburg, el puente de Williamsburg, Busmobiles, la compañía de Busmobiles, Busmobiles, Simplemobiles, Vamos a preguntar, la compañía de, ah, ya está, Simplemobiles, me despido desde aquí, desde Nancy Street, Dios te bendiga y Dios te guarde, bendiciones este día, bendiciones, amén, bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde, amén, bendiciones.